Hoy me expresé, escribí esta canción, yo te la dedico con todo mi corazón Te agradezco por estar a mi lado, te prometo no dejarte No te separes de mi lado, que tú eres mi vida entera Yo seré el niño que te ama más allá de las estrellas Me encanta la forma que tú me besas, tú eres única, perfecta, niña hermosa Cuando pasamos bellos momentos, tú me vas a sentir más contento Perdóname si soy celoso, la neta, en verdad me importa Recuerdo cuando te di un beso en el parque, no temas conmigo Vivirás en el presente, tú conmigo vas a estar bien a mi lado Míranos ahora, estamos muy enamorados Yo te quiero, eso te lo aseguro Y es que yo te quiero a ti, nena, para mi futuro Estar tú y yo, agarrados de la mano Y muy cursamente ver el mundo enamorado No quiero que temas, a mi lado estás segura Yo te protegeré y te amaré como a ninguna Te apoyaré amor, sin que me lo pidas Mis abrazos, su calor, en esas noches frías Te quiero, no hace falta que lo diga Te amo, y lo hago más día con día Y esta relación, quiero que por siempre siga Y es que tú, ya eres el amor de mi vida Hoy empezamos una historia sin fin Créeme, que estoy enamorado de ti Porque tú eres la nena que me enamoró Que de los vicios me alejó Solo porque tú me quieres ver mejor Tú sabes que por ti este vato cambió En serio, vale la pena esperar Yo te prometo que juntos vamos a estar Jamás te quiero soltar Ven, toca mi mano, vamos a caminar Paso tras paso, hacia la felicidad No te preocupes, nunca te voy a dejar de amar Yo quiero estar contigo toda mi vida Entregarte mi corazón y darte mi alegría Bajarte la luna y todas las estrellas Todo eso haré por mi bella doncella Yo quiero estar contigo toda mi vida Y entregarte mi amor y darte mi alegría Bajarte la luna y todas las estrellas Todo eso haré por mi bella doncella Doncella Bella doncella